Hoy día, me toca abordar el punto asociado a la propuesta para la publicación de la licitación 2436-272-LF20 sobre los insumos y elementos de protección personal necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria asociada al COVID-19. Esto está orientado específicamente a los elementos de protección personal de los funcionarios municipales y de todas aquellas funciones propias y labores que está desarrollando el municipio en terreno para atender las necesidades diarias de funcionamiento de todas las personas que están trabajando y estos procesos que se hacen en terreno. De los productos que están incorporados en esta licitación podemos destacar las mascarillas, los guantes en diferentes formatos, las antiparras, estos lentes antiempañantes, buzos, alcohol gel, jabón líquido, botas, nebulizadoras y pecheras. Todos estos materiales que son destinados a la protección personal principalmente de nuestros funcionarios. Esta proyección de compra se hace aproximadamente para que todos estos insumos cubran la necesidad de estar en octubre del 2020 aproximadamente. Y el financiamiento del Fondo Solidario COVID-19, esos fondos que llegaron a través del Ministerio del Interior al municipio, una partida presupuestaria de allí que cubre estos gastos. Yo se lo paso, aquí no estoy mirando. Dentro de la propuesta de adjudicación cuenta de 12 líneas, ¿no es cierto?, esta licitación, de las cuales, ¿no es cierto?, se destacan las mascarillas con 100.000 unidades, ¿no es cierto?, Vamos a pedir la informática que apague los micrófonos de los que no están hablando, por favor. ¿Ya? Porque hay mucho ruido. Ya, a ver, dale. Ya, ahora sí. De hecho, como bien decía, la licitación consta de 12 líneas, ¿no es cierto?, y ahí pueden ver ustedes en la presentación de este detalle, ¿no es cierto?, 100.000 mascarillas estamos pidiendo, 4.000 litros de alcohol gel, 1.500 antiparra, 60.000 guantes de nitirilo azul, 1.000 buzos desechables, 1.000 guantes de látex, 1.000 guantes de nitirilo verde, 200 pares de guantes de gablitilla, 500 litros de jabón líquido, 5 pares de botas blancas, 2 nebulizadores, y 3.000 pecheras. Y ahí aparece claramente los valores, ¿no es cierto?, con los cuales se está adjudicando, ¿no es cierto?, de cada uno de estos ítems y los proveedores adjudicados. Al que voy a hacer especial mención, ¿no es cierto?, es al alcohol gel, en donde se declara desierta, en donde si bien recibimos ofertas, pero las ofertas más económicas no se ajustaban a las especificaciones técnicas que nosotros estábamos solicitando, ¿no es cierto?, y si seguíamos avanzando en la revisión, ¿no es cierto?, nos encontrábamos con unos sobreprecios que, ¿no es cierto?, estaban muy por sobre lo estimado en relación a lo que habíamos proyectado como gasto, ¿sí? Un ejemplo de aquello, o sea, recibimos ofertas que bordeaban los 12, 13 o 14 millones de pesos, que es lo que estimábamos gastar, pero las ofertas que se ajustaban superaban los 21 o 22 millones de pesos, o sea, había una diferencia casi de 10 millones de pesos entre las ofertas más económicas y el que eventualmente pudiéramos haber adjudicado. Y claramente ahí optimizando el buen uso de los recursos, ¿no es cierto?, y la eficiencia del gasto, ¿no es cierto?, sobre todo en estos tiempos, se optó, ¿no es cierto?, por razones presupuestarias, dejarlo fuera y volver a licitarlo. ¿Sí? Esa es la especial mención del alcohol gel. A ustedes se les compartió ayer la tabla, el acta, ¿no es cierto?, en donde se hizo el análisis de cada uno de los ítems, destacando ahí el color verde en cada una de las planillas que se apuntó, el oferente, ¿no es cierto?, que obtuvo el mayor puntaje para adjudicarse esta licitación. Eso sería, alcalde, a que ande a raro con el detalle de esta propuesta de adjudicación. No sé si hay alguna duda o consulta. Una consulta, duda, que levante la manito, quien quiera hacer consultas. Don Mario Undurrada, Don Raimundo Canquil. ¿Aló? Sí, sí. Buenos días, señor alcalde, buenos días. Ay, se me olvidó el nombre del que habló. Sergio Olave. Sergio Olave. Sergio, ¿y qué va a pasar con el alcohol gel? Aquí en este caso nosotros podemos, digamos, porque cuál es el que ofertaba 10 millones y tanto, yo creo que era el más barato, ¿se puede llegar a un trato directo o no? No, lo que vamos a hacer, lo que pasa es que también la forma en la cual pedimos... ¿Eran muy de fondo los errores? No, lo que pasa es que nosotros pedimos, de los 4.000 litros, 3.000 destinados a los dispensadores. Estos que están ahí en las paredes, ¿no es cierto? Pues está, ¿verdad? 6.000 en bidones de 5 litros. Así los pedimos. Y ninguno de los más baratos se ajustó o ofrecían solamente bidones de 5 litros o solamente dispensadores. Entonces vamos a separar esas líneas. Para la siguiente licitación vamos a pedir 3.000 de alcohol gel para dispensador y 1.000 aparte, en otra línea, de bidones de 5 litros. ¿Y el de dispensadores, en qué formato viene? Viene en... Es un poco más trabajo, están los rellenando unos cada uno, pero... Claro, son así, son en este formato. Son unas bolsas que se colocan en los dispensadores, ¿no es cierto? Ah, ya, la bolsa, llegar y ponerla. Llegar y ponerla, exacto. Esa es la diferencia, ¿sí? Y que no son como los dispensadores, no es un recipiente sellado, sino que se adapta la bolsa al recipiente y ahí la gente puede sacar. Y se dosifica de mejor manera. Ya. Bueno, pero la pregunta mía, digamos, ¿podemos avanzar en eso? ¿Lo pueden hacer? ¿O tienen que hacer otra licitación? ¿O la dejamos autorizada al tiro dentro de esos rancos? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer otra licitación. Yo entiendo que por los montos, eventualmente, no va a pasar al consejo, ya, porque no va a pasar las 500 UTM. ¿Sí? Ya. Si hablamos de 10, 12, o 13 millones de pesos como máximo, claramente no va a pasar. ¿Sí? Pero por eso quizás se ha de especial mención aquí. Ya. Eso. Gracias. Bien. Reimundo. Muchas gracias. Buenos días a todos, funcionarios, y guíos, colegas. Sí. Preguntarle a Sergio, ¿el origen de los montos pertenece al ítem de los 240 millones o el ítem de los 733 millones? El ítem de los 733 millones. Y lo otro que es importante, esto va, el destino, dirigido específicamente al personal de salud o al municipio en general. Al municipio en general. O sea, aquí estamos hablando de cementerio, la gente que trabaja en las áreas verdes, ¿no es cierto? Los funcionarios del municipio de las diferentes dependencias, ¿no es cierto? Pero solamente en el ámbito municipal. No tiene que ver ni con salud ni con educación. Y estaríamos cubiertas hasta octubre, según el documento. Efectivamente. Esa es la proyección que hay respecto a este gasto. Gracias. Don Sergio, muy amable. Hola. Bien. ¿Quién más quería hacer consulta? ¿Nadie más? Entonces vamos a someter a consideración esta propuesta. Don Javier Ahumada, ¿aprudo? Aprudo, alcalde. Jaime Canales. Reymundo Cancí. Aprudo, señor alcalde. Sebastián Maturana. Aprudo, señor alcalde. Sonia Maturana. Aprudo. Leóncio Saavedra. No, le escuchamos, don Leo. Leito para arriba. Leito está hablando por teléfono. Leito para arriba, don Leo. Aprudo. Ahí sí, ahí sí. Francisco. Aprudo. Mario. De acuerdo, señor alcalde. Bien, yo también aprobado. Perfecto. Aprobar, entonces, Sergio, y de todas maneras, más allá de lo que pase con la línea que llevo fuera, hasta que igual le informe al consejo. Sí, sin ningún problema. Ahí lo mandamos, apenas tengamos también ese detalle. Perfecto. Muchas gracias. Que estén muy bien. Ya. Pasamos al punto número 2 de la tabla. Propuesta para aprobar, adjudicar compra de la habitación ID 2436-267-LE20 de referencia a las cojinas solidarias. ¿Quién va a exponer acá? Nosotros, alcalde. Muy bien. Buenos días, alcalde, concejales, concejala, don secretario municipal, Juan Rafael. Bueno, comentarles, como ustedes saben, que nosotros hemos estado desde hace un poco más de un mes como municipio implementando lo que se ha denominado como cocina solidaria, ¿sí? en una apuesta que fue, que ha sido bastante vertiginosa en términos de cómo nosotros pensamos y proyectamos que esto iba a partir a lo que ha sido hasta el día de hoy. Un poco en función de lo que comentaban ustedes, concejales y concejala, antes de que comenzara este consejo, tiene que ver precisamente con eso, con que efectivamente nosotros vemos que una caja de alimentos para todos estos meses de emergencia, lamentablemente, no cumple con el objetivo de satisfacer esa necesidad básica de alimentación diaria de las personas que sabemos que hoy día lo están pasando mal y que no son solamente las familias del 40% más vulnerables, sino que efectivamente son muchas más. A partir de eso, nosotros les vamos a mostrar una presentación, bueno, lo acompaña Luis Zúñiga acá, que como ustedes saben es el funcionario y profesional que ha estado trabajando en el tema de las cocinas desde el inicio, digamos, junto con un equipo de distintos funcionarios, que efectivamente también valga el momento para reconocer la labor que han hecho porque es un trabajo que es de lunes a lunes, de 8 y media de la mañana hasta las 10 de la noche, sobre todo en la medida en que las cocinas han ido montando. Y vamos a compartir una presentación. Un segundo. Ahí se ve, ¿cierto? ¿Se ve la presentación? Sí. Ya, perdón, es que soy nueva en esto. Bueno, nosotros aquí inicialmente quisimos comentarles más o menos rápidamente en un informe que lo podemos enviar más acabado para que ustedes conozcan en qué estamos. Nosotros partimos el 1 de junio con las cocinas con menos de mil raciones diarias y a la fecha estamos con 56 cocinas operando con 8.200 raciones diarias hasta hoy. Raciones que de aquí creemos a la próxima semana van a aumentar. ¿Y por qué van a aumentar? Y esto es bueno también que lo podamos conversar en tres minutos digamos y es que efectivamente cuando las cocinas parten nosotros le damos un margen durante la primera semana de eventualmente aumentar un poco su cobertura porque suele ocurrir que cuando los dirigentes hacen el sondeo y el cadastro hay familias que no se inscriben por distintas razones por vergüenza por pudor por desinformación pero después cuando ya ven la cocina funcionando se acercan y generalmente la demanda la primera semana va aumentando por lo tanto nosotros entendemos que lo más probable es que de aquí a los primeros días de la próxima semana si mantenemos esta cantidad de 56 cocinas aún así nos van a aumentar las raciones ¿ya? Por eso se habla esta proyección y hacer la salvedad también de que estas bajas de flecha que se ven es porque hay algunas cocinas que no funcionan los fines de semana o que funcionan solo el sábado y no el domingo y eso se atribuye también a que nosotros entendemos y reconocemos que el trabajo que realiza la implementación en cada una de las cocinas son vecinos vecinas dirigentes que son voluntarios que están sacrificando una enorme cantidad de tiempos personales por lo tanto hay algunos de ellos que han pasado por distintos momentos en que han trabajado corrido o que han decidido parar algunos fines de semana si nosotros calculamos más o menos lo que hemos invertido hasta el minuto porque no queremos hablar de gasto siempre esto lo social siempre es una inversión hasta el minuto se ha invertido más de 270 millones de pesos en las cocinas sin contar esta licitación que estaríamos en votación ahora y otras que vendrán porque en eso también nosotros tenemos que recordar lo que yo decía al comienzo y es que efectivamente las primeras proyecciones se hacían pensando en un máximo de 2.000 raciones diarias y hoy día ya vamos a terminar creemos sobre las 8.500 acercándonos a las 9.000 por lo tanto eso ha significado que el ritmo de compra y el ritmo de la necesidad de contar con ciertos productos ha sido mucho más rápido que lo que eventualmente podríamos haber proyectado en relación a la licitación propiamente tal que estamos revisando ahora nosotros necesitábamos adquirir tutos de pollo y carne posta que se utiliza para distintos menús ustedes saben que dentro de de los menús de las cocinas hay un día que la la no es de pollo con arroz y hay otros días en que nosotros ocupamos carne que son cuando se se hace tallarines que es con salsa boloñesa que es cuando se hace carbonada y que es el día domingo también que se ofrece puré con carne como entera digamos para esto entonces se propuso esta licitación donde hubo tres oferentes que son los que ustedes conocieron en los antecedentes el primer proveedor es Nelly Reyes y Bañe el puntaje del valor corresponde al segundo más bajo en términos de calidad y esta evaluación fue realizada junto con nuestro equipo técnico pero también con el equipo técnico del mercado público como 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 fiscalizador se pone se asigna 40 puntos porque si bien es cierto ella describe el producto en términos de factor calidad no identifica marcas describe el producto pero sin identificar marcas y en factor entrega se le entregan 100 puntos porque ofrece entregar el producto en tres días hábiles o menos que es lo que a nosotros nos interesa el segundo proveedor es don Mario de Siderio Ramírez Piña corresponde al tercer precio más bajo sin embargo en calidad se le asignan los 100 puntos porque además de entregar una descripción detallada del producto que es lo que se pide en las bases de licitación él indica las marcas también de los productos que ofrece cuando nosotros hablamos de artículos que son de alimentación hay que ser mucho más rigurosos en lo que tiene que ver con temas de calidad no es lo mismo un tuto de pollo de cual o cualquier otro digamos o en términos de la carne también porque hemos tenido experiencias de compras con proveedores donde se han ido haciendo distintas compras en que de la carne que nos llega la mitad es grasa o el tamaño de los frutos es muy pequeño en muchas cocinas hacen cundir esta cuestión parten el tuto por la mitad etcétera entonces el tema de la marca da una garantía de calidad distinta a no tenerla y el factor de entrega también son 100 puntos porque también ofrece 3 días hábiles o menos y el último proveedor es don Rodrigo Jorge Ruiz el corresponde al puntaje más bajo pero se le asigna 20 puntos en calidad porque no realiza ninguna descripción de los productos a entregar y en el factor de tiempo son los 100 puntos también por la entrega bajo esta lógica entonces en la sumatoria de puntos el proveedor que debiese adjudicarse esta licitación es don Mario Ramírez que es quien obtiene la puntuación más alta pensando en que el criterio fundamental que a nosotros hoy día nos interesa por un lado es el factor del tiempo nosotros sabemos que insisto el ritmo de las cocinas es muy acelerado no podemos esperar pero por otro lado es el factor de la calidad también entendiendo que no nos podemos arriesgar a comprar una cantidad de estas dimensiones de carne de pollo sin tener la certeza que van a ser productos que van a poder responder a la necesidad de la ciudadanía van a alcanzar para la cantidad de raciones que tienen que alcanzar y no vamos a tener después posteriores dificultades tanto con los dirigentes de las cocinas que son quienes tienen que cocinar los alimentos y a quienes tenemos nosotros la responsabilidad de la obligación de entregar la mejor calidad de insumos con la labor voluntaria que ellos están haciendo y por supuesto con las familias que es el objetivo final de poder colaborar y mejorar la calidad de ellas y de ellas en este momento tan complejo que estamos viviendo esa es la propuesta y es lo que queremos poner a consideración de este consejo consultas dudas yo yo tengo las mías y las voy a hacer al final Mario ¿quién más? Jaime Raimundo buenos días buenos días señor Pilar señores consejales señor alcalde obviamente ayer al recibir estos antecedentes que eran mínimos a uno le salta una duda dice ¿cómo se comprueba la calidad de la carne si no la han probado y no sabíamos tampoco qué es lo que estaban comprando pero pregunta técnica ¿en la licitación se pedía que vinieran las marcas o eso salió después de punto propio? el señor mueve la cabeza pero será que sí ¿cuánto es tu nombre? perdón bueno primero buenos días estimados consejales efectivamente en los criterios de evaluación se solicitaba señalar descripción y marca esos eran los dos antecedentes con los que evaluamos la calidad ya entonces ahí ya casi respondía la pregunta porque claro si no se usara solicitado era muy distinto y en el tema de los tutos claro para la próxima yo creo que hay que decir que tutos de menos de no sé cuántos gramos o 5 tutos por kilo digamos ahí se pueden digamos más que la marca porque uno va al supermercado y pueden ser todos superpollos pero hay tutos más chicos y otros más grandes entonces para la próxima hay que decir 4 tutos o de tantos gramos cada tuto digamos bueno pero eso se acoge esa se acoge esa sugerencia don Mario ya me parece bien las tutos de pollo y la carne posta gracias Jaime ¿Aló? ¿Escuchan? Sí Dentro de esta legislación no se está poniendo nada nada más que lo que hay porque hay muchas cocinas que han estado planteando que han estado guiando un poco corto y ayer lo conversaba con la señora Pilar y si bien es cierto día a día ha ido aumentando la cantidad de gente entonces se está tomando en cuenta esa cantidad de gente que se está aumentando en las cocinas solidarias y la última consulta este señor Mario Ramírez es curicano también no no le respondo de inmediato don Jaime efectivamente dentro de lo que demora una licitación nosotros esta licitación la solicitamos hace aproximadamente dos semanas atrás o tres incluso entonces efectivamente claro uno siempre proyecta un poquito más pero no teníamos la certeza de saber y eso ha sido lo complejo de trabajar con las cocinas porque los números de comensales y de raciones han aumentado todos los días entonces ha sido súper difícil y el administrador muy bien lo sabe porque ha sufrido la gota gorda también junto a nosotros ha sido súper difícil proyectar tanto los gastos como las compras y eso nos ha obligado a ir entre medio de cada semana ir haciendo muchas muchas compras más urgentes entre medio efectivamente nosotros como les señalaba estamos todos los días evaluando el tema de las nuevas raciones porque nosotros entendemos que cuando como lo que yo les comentaba al principio cuando una cocina recién se abre ha sido muy habitual que durante la primera semana nos pidan aumento de raciones ha sido la tónica que se ha dado en la mayoría de ellas sin embargo ha habido otras que ya llevan funcionando mucho más tiempo y nos siguen pidiendo aumento de raciones entonces eso ha sido complejo digamos nosotros hemos intentado ir equilibrando algunas cosas por ejemplo en aquellos sectores donde las famosas que ustedes lo comentaban al principio también que las famosas cajas del gobierno no alcanzaron a llegar por cobertura por supuesto que para nosotros es más interesante si hay una demanda de aumentar cobertura aumentar en esos sectores donde no están recibiéndose otro aporte pero si hay un sector donde la caja del gobierno sí llegó y además tenemos cocina no va a ser a lo mejor tan urgente aumentar la cobertura y se entiende entonces hemos tenido que ir jugando también con todos esos factores digamos para intentar lograr digamos que ojalá con las distintas fuentes de recursos que tenemos que han sido las cajas del gobierno que han sido las cocinas solidarias y que han sido los mismos aportes en alimentos que nosotros como municipio realizamos que la cosa se pueda distribuir ojalá lo más pareja pero más que por una cuestión de pareja o no de que alcance a llegar a todas las familias que lo están necesitando y en relación a la consulta me comenta Luis yo no conozco al proveedor pero que si es publicarnos el señor lo otro importante estimados concejales es señalar no sé si me escuchan bien que cuando se planificó esta licitación que las solicitudes con fecha de 11 de junio estábamos proyectando ni siquiera teníamos pero proyectábamos 4000 raciones por día después de este mes de cuarentena que vamos a cumplir la próxima semana se generó un aumento explosivo de la demanda de las cocinas solidarias debido a la misma cuarentena porque muchos de nuestros vecinos viven y trabajan del día a día o son temporeros entonces vieron afectadas sus fuentes de ingresos es por esto que también está alta la demanda del programa de las cocinas solidarias pero si ustedes nos preguntan específicamente la proyección que estaba en la última lámina estaba pensada para 4000 personas por día ya y para terminar al alcalde solamente la sugerencia si es que se puede la semana pasada yo pregunté por los 100 millones de pesos que se van a contar en canata familiar de los 730 millones de pesos pero como ahora van a llegar las canatas del consejo regional a lo mejor hay que reestudiar la posibilidad para tener más recursos para las cocinas solidarias porque todos estamos de acuerdo que las cocinas solidarias son las que están dando la solución hoy día la caja por supuesto que soluciona pero soluciona una semana pero después el resto la gente queda sin su comida entonces la posibilidad si se puede aumentar a lo mejor para la próxima legislación es 100 millones de pesos que se van a comprar en canata como ahora van a llegar las 25.000 de gobierno regional la posibilidad de esos 100 millones poder comprar para las cocinas solidarias es una sugerencia yo solamente en torno a eso quisiera comentar que como punto para el próximo consejo de la próxima semana nosotros también tenemos la aprobación de una licitación de canastas que se había hecho hacia un tiempo ya entonces como para que ustedes sepan que esa licitación se hizo antes de saber la eventual llegada a esas 25.000 pero que son de los elementos de emergencia que nosotros habitualmente como municipio mantenemos digamos dentro de la ayuda social que se está entregando todos los días por si acaso para responder un poco a eso para que usted no piense que no lo escuchamos sino que esa licitación venía también de hace tres semanas atrás no, no, señor pero aquí solamente estoy consultando yo por los 100 millones de pesos que eran de los 130 que se iban a comprar o sea, no debería que ir con las cocinas con la ayuda soledad que hacemos todos los años que viene antes del COVID lo aprobamos todos los años no hay problema solamente estaba preguntando por los 100 millones de pesos de ahora que la licitación tenía una licitación y tenía alrededor de 90 y tantos millones de pesos pero es una consulta no yo solamente en ese tema yo comparto un poco lo que dice Jaime salvo que nosotros no tenemos hoy día ninguna certeza de cuándo van a llegar esas cajas ¿por qué? porque todavía tienen que dar la vuelta por el Ministerio del Interior y retornar cierto transformada la plata en caja y mientras tanto seguimos teniendo familias que tienen necesidad entonces ahí hay que evaluar bien cuál es la cuál es la figura ¿ya? bien Raimundo después me da la palabra a mi alcalde por favor Raimundo Sebastián Francisco Leo Paumada alcalde señores concejales será Pilar qué bueno verla acá en directo estuve tratando de ubicarla no la pudo ubicar se me esconde usted bueno oye fundamentalmente establecer algunas situaciones con respecto a las cocinas solidarias yo soy más son nuestras famosas ollas comunes que este es un municipio que efectivamente yo estuve indagando bastante y creo que bastante agucioso que tiene la friolera de 56 cocinas solidarias indistintamente su funcionamiento y está dando respuesta a más de 8000 personas que yo creo que va a ir aumentando y ese es un punto que de inflexión muy importante para nosotros del alcalde de este consejo y de los equipos que ejecutan digamos estas ideas fundamentales porque esto de la olla el curicón o ollas comunes o cocinas solidarias no eran ajenas se habían hecho otras veces y con fondos municipales aprobados también por nosotros entonces la importancia que tiene estratégica es muy importante aparte que ya habíamos prevenido de que venía un hambre de las casas y sobre todo con la cuarentena con todos estos aspectos la relación también que es importante que ustedes sepan que mientras nosotros alimentamos una parte de la población también que pasa con la delincuencia que pasa con la gente que tiene necesidad y sale a lo mejor perversamente en esto de que tengo hambre salgo a robar yo tengo entendido también que mientras más nos preocupemos de este tema seguramente menos delincuencia o una situación de apalear digamos esta hambre que efectivamente azota a una parte importante de nuestra población yo creo que eso también es importante y con respecto a elementos de que nosotros podamos dar respuestas no por un efecto ideológico ni mucho menos sino que un aspecto intrínsecamente humanitario y aquí en donde nosotros no nos estamos perdiendo creo que estamos bien perfilados yo creo que son ocho mil y rescatar el punto digamos de dirección que nos dio nuestra concejala Sonia de que esto pertenece al municipio tenemos apoyo indudablemente muy reconocido de los particulares y todo pero es lo está llevando y liderando el municipio en todas sus formas con camioneta con turno con un despliegue logístico no menor oye es una cosa es cosa de ponernos en un acuerdo cuando tenemos que alimentar a cuatro o cinco personas en la casa también la verdad que es lo que significa ir a comprar hacer las cosas que las tiene que hacer en fin yo creo que eso también es importante la importancia que tiene para el municipio curicano y de este consejo y de este alcalde y sus funcionarios este asunto de las cocinas solidarias y lo otro que me parece importante yo creo que sumamente fundamental que se den las dos cosas o sea por un lado estamos con las cocinas que van a las cocinas solidarias que van a ir aumentando en la medida lo posible o territorialmente porque también no podemos satisfacer todos los sectores o todos los lugares no es una cocina por cuadra porque eso sería también inmensamente complicado pero sí territorialmente y que efectivamente la gente más experta vea dónde dónde se están instalando y con qué condiciones porque también llegan de repente muchas cosas yo no sé si tienen refrigeradores tienen capacidad para almacenar para mantener una verdura una manzana vamos al tema de la licitación y lo otro que es importante gracias Mario lo otro que es importante aquí destacar destacar que no solamente aprobemos la licitación Mario es también un asunto también de qué es lo que se está haciendo con los recursos porque aquí la gente no entiende yo no hice la tabla la tabla dice otro tema bueno pero si no me dejáis hablar ahí estamos con problemas después después no te quejes si yo te interrumpo las personas que no están hablando y respetarnos un poquitito porfa claro pero que hicimos una tabla señor alcalde usted hizo una tabla y que no estamos en ese tema una vez una vez es suficiente gracias y yo entiendo que en el mundo es lo suficiente es inteligente para darse cuenta de que tiene que hacer la mejor oye ok bueno por lo mismo entonces tomar la importancia que tiene y lo otro que creo yo respetando la opinión de don Jaime yo creo que las dos cosas son fundamentales una mantener las cajas los pañales yo creo que eso es importante o a lo mejor focalizar las cajas con respecto a algunos tipos de cosas a lo mejor no comprar tanto arroba a lo mejor comprar más pañales por decirlo en las cajas que van desde el municipio a las personas yo creo que eso es importante así que cuentan con mi aprobación creo que es una buena dirección y gracias señor alcalde bien gracias Raimundo Sebastián por favor y suelo respetar a los concejales que nos respetamos principalmente al tema y cosas adicionales lo hagan muy muy someramente por favor bueno señor alcalde creo que las personas que están a cargo de esta licitación y que han hecho un gran trabajo como es Pilar Contardo y Luis Uiga que he sido testigo en terreno como han trabajado y saben perfectamente que la que esta licitación ellos siempre van a querer buscar la mejor empresa o particular que quiera quedarse con esto y la cual se quedó una empresa en donde es lo mejor en recursos que se están gastando para todas estas cocinas solidarias y creo que los felicito por el gran trabajo y también al consejo municipal señor alcalde por poder apoyar a todas estas cocinas solidarias que ya empezó con poquitas y ahora obviamente van más de 50 así que eso nomás señor alcalde y voy a aprobar gracias Sebastián don Francisco alcalde gracias buenas bueno lo primero consignar que esto ha sido un trabajo titánico que hemos recorrido la mayoría de las de las cocinas nos damos cuenta de el tremendo esfuerzo que existe en los funcionarios municipales especialmente la de IDECO como departamento y y también de los y el esfuerzo mayor yo diría sin duda alguna en la de los vecinos que están ahí haciendo así que por tanto mi más profunda admiración me preocupa eso sí que cuando estamos licitando estamos licitando la empresa más cara y por alto entonces mi pregunta es cuál es el giro de este señor cuál es el giro que yo quisiera saberlo cuánto lleva en el mercado y se la ha comprado otras veces en este instante Luis averiguando específicamente el giro y el tema del tiempo voy a llamar a Miguel Morales que podríamos haberlo incluido si él nos ha vendido en otras oportunidades para efectos de las cocinas en este tiempo y si a partir de eso también nosotros hemos podido dar cuenta de la calidad y el compromiso que él ha tenido digamos o sea en eso no hemos tenido ninguna dificultad donde se provee hasta ahora pero la otra parte más específica se la averiguamos con sejar en este intento Luis está llamando a don Miguel gracias mire yo voy a dar un voto de confianza en el trabajo de la IDECO como departamento insisto y por tanto lo voy a aprobar solamente quiero esto porque finalmente existen las personas que indagan indagan y preguntan si yo creo tener todos los elementos para poder responder en propiedad y lo que sí yo voy a pedir por favor chiquillo y se los pido sin ningún ánimo de polinizar y se los pido para que me entiendan que por favor no le pongamos adjetivos a las cajas de gobierno ni las famosas ni las que son pocas porque yo quiero recordar que la política de entregar cajas de alimento no es del gobierno es de las municipalidades hace 30 40 años atrás y nosotros también entregamos cajas y también son insuficientes y también nos caza para todo el mes por lo tanto yo creo que hay que tenemos que tener tenemos que tenemos que tener ver esto como un todo de que está todo ayudando las cajas las cajas que efectivamente compró el gobierno las cajas que nos puso Fede Fruta o los privados las cajas que a mucho orgullo también lo dicen los cobres que aprobaron ayer con 6.000 6.300 millones el esfuerzo titánico que estamos haciendo nosotros en este en este consejo municipal el esfuerzo de las cocinas etcétera por lo tanto yo pediría por favor que no ocupáramos ningún adjetivo para no es el momento para hacerlo después vendrá el momento de decir cuál fue la mejor o peor ayuda que se hizo en esta pandemia si me abrigan por favor chiquillos yo feliz para poder apoyarlos con fuerza gracias bien gracias Francisco don Leo sí alcalde colegas concejales estimados funcionarios yo creo que el problema indudablemente es como ya lo hemos podido constatar es serio muy serio en el aspecto social económico una vez más reconocer el gran trabajo que se está realizando desde nuestra organización municipal fundamentalmente de desarrollo comunitario a través de la dirección de la señora Pilar pero dentro de lo que se plantea los problemas son muchos los que tiene la comunidad indudablemente no lo soluciona ni los comedores solidarios ni la canasta ni la canasta en su conjunto hay otros problemas más por lo tanto frente a la observación que hacía o la petición que hacía el colega Jaime Canales yo creo que por el contrario debemos buscar la forma de ampliar tanto los comedores solidarios como también la canasta yo le he planteado a la señora Pilar le he contado en algunas llamadas que gustosamente me ha atendido de familias que en sectores que ya lo planteamos en el otro consejo también no estaba la señora Pilar porque estaba celebrando su cumpleaños nos han planteado de diferentes sectores que se cree que son sectores pudientes mayormente pudientes o fuera de los sectores vulnerables se dejan al margen pero hay una cantidad de familias siempre han planteado que hay que estar en el terreno para entender el drama que viven muchas familias y que lo necesitan y que no pueden llegar todos al comedor solidario y que necesitan la canasta por lo tanto hay que tratar de mantener alcalde colegas y funcionarios yo creo tanto las canastas como ampliar también los comedores solidarios gracias alcalde bien gracias don Leo Javier Amada alcalde buen día colegas concejales señora Pilar don Juan Rafael don Luis que lo veo por ahí el administrador también bueno en relación bien breve en relación a la licitación don David y señora Pilar creo que los criterios de evaluación técnica fueron muy buenos al poder saber la calidad aunque como decía mi colega Mario como saberlo pero también se pueden pedir estos criterios de evaluación para poder saber la calidad del producto en el momento de la evaluación hay ustedes como dirección evaluar si se cumplieron o no y si no se cumplieron no se le hará el mismo proveedor después y también Pilar hacerlo públicamente acá valorar el trabajo que se ha hecho a través de la de Luis de la oficina municipal que tú diriges ahí con respecto a las cocinas solidarias es un trabajo titánico es un trabajo arduo de todos los días de voluntarios también que dejan de hacer cosas en sus casas para poder ayudar a los pobladores de los sectores de nuestra comuna Curicó y también obviamente los funcionarios que se sacan la cresta todos los días de lunes como bien tú lo dijiste así que Pilar sigue contando con nuestro apoyo en lo que sea este concejal como te dije anteriormente se pone a disposición de usted señorita y ahí don Luis también muchas gracias bien gracias señor Omar ¿estamos? ¿no hay más? bien a ver yo tengo una una contradicción vital y valorando por cierto el trabajo que hace el equipo municipal y quienes han estado en esta comisión y trabajando en este para la cocina solidaria yo creo que me saco el sombrero por todo lo que se está haciendo ¿ya? y aprovecho de felicitarlo y de ser a Pilar a través de usted a través de todo el Tideco también manifestarle nuestro cariño aprecio admiración por toda la labor que se está desarrollando pero tengo una tengo una un pequeño nudo en la garganta porque porque resulta de que la la oferta que tiene la mejor ponderación es son aproximadamente 13 millones y medio más cara que la la segunda y son casi 17 millones respecto de la tercera entonces estamos hablando prácticamente de dos días de funcionamiento de las cocinas solidarias entonces entonces yo tengo una contradicción yo quiero quiero revisar la licitación más en detalle yo voy a la voy a retirar del punto no obstante que se ha discutido y conversado con ustedes yo quiero revisar en detalle quiero ver si es que hay una fórmula de lograr un mejor precio para esto extendiendo todo lo que ustedes han hecho pero tengo esa contradicción vital yo sé que esto se requiere mucha prontitud pero también nosotros necesitamos optimizar la mejor forma los recursos y estamos hablando de dos días de almuerzo para 8000 personas entonces yo voy a dejar voy a retirar el punto no lo voy a no voy a pedir todavía que se retire la licitación sino que voy a pedir que se revise que la revisemos juntos y que nos juntemos ahora ya a revisarla para efectos de poder de o volverla a traer al consejo o buscar otra alternativa ya me van a disculpar yo sé el trabajo arduo que ustedes han hecho pero pero también tengo ese nudo en la garganta que no que no quiero 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 desatarlo antes de que sigamos adelante con este tema ya perdón alcalde perdón alcalde un alcance yo creo que eh piensa el honorable consejo en su conjunto que antes de traer los temas al consejo debería tomar conocimiento usted con las comisiones respectivas no si no yo lamentablemente don Leo ayer por razones familiares que algunos saben pude revisar esto antes de convocar el consejo recién lo pude revisar hoy día en la mañana yo le pido las disculpas pero cuando cuando un hijo está en problema como lo que hubo sido mucho peor de lo que pasó ayer la verdad que no estaba en condiciones de haberlo revisado ¿ya? yo le pido las disculpas del caso es mi responsabilidad lo asumo como tal espero a la veridad posible poder resolver esto y traerlo a ustedes más alcalde bueno gracias a Dios que no le pasó nada a Diego así que por lo que vimos ayer así que por ese sentido transmitirle ahí la fuerza si es necesario a usted y a su familia y lo otro proponer como lo decía Orleonzo a lo mejor estos temas deberíamos pasarlos por comisión de finanzas yo creo que es lo más adecuado para poder hacerlo antes de y después cuando lleguemos consejos llegar y votar y poner todos los puntos en comisión vamos a conversar con la mitad ahora y con el señor Pilar algunas fórmulas ahora yo lo que le sugiero es que a lo mejor vamos a tener que hacer un consejo extraordinario urgente en la modalidad que ustedes no tienen facultades excepto algunas semanas atrás para poder ver este tema si así se hagan no hay problema puede ser en la tarde o el lunes no sé ok señora Sonia gracias señor alcalde concejales yo creo que está muy bien la petición porque igual que el gas estaríamos dándole un mejor sentido a la compra y entregando mayor respuesta así que igual yo creo que se entiende la propuesta del señor alcalde gracias bien gracias yo le veo la disposición le veo la disposición y Jaime no solamente colocarme a disposición si hay que hacer consejo y viene tarde como dice que ayer o mañana estoy a disposición porque yo creo que esto es importante y la verdad que destaco su sugerencia yo creo que muy buena porque son varias que las familias que podríamos comprar o alimento con esos tres millones de pesos y que estamos de acuerdo a disposición levantamos la atención y estemos atentos por favor ante cualquier llamado ya muchas gracias gracias que los llame Julio si que hace cualquier cosa